Hoy estoy muy galáctica ¿Ven? Muy galáctica Hola chicas, espero que estén muy bien Yo soy Jansi y bueno, después de 700 años Hoy al fin les traigo un nuevo video de maquillaje Al fin, al fin Bueno, nada Que se trata de este maquillaje Que bueno, es basado en una nueva tendencia Que hay en Instagram Que es recrear como pecas con glitter Y así como cositas que brillen Y tal, y bueno, en realidad no es una tendencia Muy nueva, ya Instagram viene Teniendo videos de maquillaje Pero, como acabo de decir Ay, me estoy explicando como el Bueno, que en Instagram En Instagram se encuentran muchos videos de maquillaje Obviamente a las personas que siguen las cosas de maquillaje Como yo Y yo he visto que estaba muy de moda Hacer como pecas falsas Y obviamente hay muchos tipos de maquillaje Están las pequitas pero de colores Están las pecas naturales Que no son naturales porque son hechas con maquillaje Pero son naturales En mi mente Y también estaban estas Que es así como con glitter Y me pareció muy bonita Ya yo he recreado todos los maquillajes Que tienen que ver con pecas Porque estoy obsesionada Me gusta muchísimo Y me faltaba este Entonces lo quise subir al canal Y obviamente les dejé el tutorial completo Por si ustedes quieren omitir este paso Porque yo sé que No es un maquillaje como muy común Para todos los días Vas a ir por la calle Y la gente te va a ver así Y va a decir Ya está loca ¿Qué hace con esos brillos en la cara? Pero bueno A mí no me importa Porque si me gusta Yo lo uso Y a mí me gusta Y bueno Yo sé que es un maquillaje Un poco exótico Pero para una foto en Instagram Está bien ¿No? Así es que nada No les doy más charleta Y vamos a comenzar con el video Comencé como siempre Aplicando una crema hidratante Para que la piel Ten un aspecto más bonito Y saludable Luego a modo de primer Apliqué este after shave Yo sé que es raro Pero créanme Me lo agradecerán Luego pasé a hacer las correcciones Utilizando un corrector verde Para como siempre Cubrir las marcas rojas Y otro en amarillo Para cubrir las manchitas Un poquito más oscuras También puse el corrector amarillo En forma de triángulo invertido Debajo de mis ojos Para cubrir ojeras Y todo esto Lo difuminé Con una Beauty Blender Humedecida Luego de hacer esto Pasé a la base Utilicé una de True Mosh Y la difuminé Con una brochita de mofeta Para sellar todos los productos En crema Que puse anteriormente Estuve utilizando Polvos translúcidos Y lo puse debajo De mis ojos En el puente de la nariz En la frente Y en el mentón Para sellar el corrector Pasando a las cejas Estuve utilizando Una pomada De Anastasia Beverly Hills Para definirlas Y lo hice con esta brochita Que me gusta Porque es doble Por un lado La puedes peinar Y por el otro Pues tienes el pincel Entonces lo que hice Fue definirlas Y darle El color Que a mi me gusta No se como explicarlo Veanlo mejor Después para darle definición Al ojo Tomé un lápiz Color piel Y lo puse por encima Y por debajo De las cejas Para limpiarlas Así quedan más marcadas Y definidas Y esto lo difuminé Con una brochita angular Muy finita Y precisa Después de terminar Con las cejas Pasé a retirar El polvo Y utilicé Una brochita Muy finita De pelitos Muy sueltos Y comencé A barrer Todo ese exceso De polvo Que había quedado Cuando los ojos Tomé un corrector Color piel Y lo puse A modo de primer Para que las sombras Se fijen Y duren muchísimo más Y también que pigmenten Un poquito más Esto como vieron Lo difuminé Con el dedo Y luego lo sellé Utilizando Una sombra En color piel También mate Y esta es una De una paleta De iluminadores Tomé el color mate Y con esto fijé Luego con un tono Cafecito Yo utilicé Un bronzer Que es el Hoola de Benefit Esto lo puse En la cuenca De mi ojo Con una brochita De difuminar Para darle Para darle Profundidad Y dimensión Al ojo También puse Un poco En las pestañas Inferiores Para enmarcar El ojo Y ya que estaba Con el bronzer Pasé a contornear Mi rostro Para darle Calidez Y devolverle Dimensión Y que la pierna Se vea tan blanca Después de contornear Tomé un iluminador Y lo puse En el lagrimal Para abrir Un poquito Un poquito Más el ojo Y que los ojos Resalten más Y que se vean Más despiertos Después Para hacer el delineado Tomé Un gel liner Y lo puse Con una brochita Súper finita Para hacer La colita De gato Para hacer Que los ojos Se vean Aún más Grande Pase a tomar Un lápiz En color piel Y lo puse En la línea De agua Inferior Luego de esto Enchiné Pestañas Y apliqué Rímel Combine Dos máscaras Diferentes Para tener Un aspecto De más volumen Y tenerlas Un poquito Más largas Luego Para hacer Que el rostro Se viera Más saludable Y agregarle Un poquito De color Pasé A utilizar Este rubor Volví A la paleta De iluminadores Que utilicé En los ojos Y esta vez La puse En los puntos Altos De mi cara Para iluminar Que son El puente De la nariz El arco De cupido Y también En la parte Superior De los pómulos Con una brochita De abanico Y agregué También un poco Más de iluminador En el arco De las cejas Para resaltarlas Y levantarlas Un poco Con un delineador Perfilé muy bien Los labios Para que me sirviera De guía Para el labial Que voy a poner Después Como labial Estuve utilizando Este que me encanta Y es el Lolita 2 De Kat Von D Para que el maquillaje Me durara todo el día Lo estuve fijando Con un sellador De maquillaje Y listo Así es como queda El primer look Bueno Para conseguir El segundo look Lo que necesitas Es un poquito De vaselina Y ponerla Muy poquito A puntitos Sobre la piel Donde queremos Hacer las pequitas Y luego Con unas cositas De estas De decorar uñas Que son como Como unos papelitos Lo fui poniendo Con unas pinzas Para tener mejor precisión Pero luego Me ayudé De un palillito Que es también De las uñas Y nada Esto fui poniéndolo Por todas partes En las que lo quería Y listo Después Como la vaselina Es un poco grasosita Tomé polvos Translúcidos Y los puse Donde había puesto Los papelitos Y esto lo hice Para sellar Quería este maquillaje Aún más glow Y lo que hice Fue tomar un iluminador Y lo puse Como glitter Alrededor de las pequitas Y listo Esto es todo Bueno espero que les haya gustado Muchísimo el video En serio Porque en realidad Fue muy fácil Pero la pasé muy mal Grabándolo Porque cada vez Que me estaba haciendo Los ojos Que ya estaba terminando Me picaba con el rímel En el ojo Entonces Empezaban a grabar los ojos Y todo se corren Y ya Y tuvo que corregir los ojos Como 800 veces Más o menos Pero bueno nada Bueno gentilmente La cámara se paró Cuando yo estaba hablando Y ahora no me acuerdo Que les estaba diciendo No Ah ya Que si les gustó este video Porfa que le den un like Y que se suscriban A mi canal Por ahí abajito Donde dice suscribirse Recuerden que tengo Todas las redes sociales Del mundo Facebook, Twitter, Instagram Y Snapchat En todas me encuentran Como Yancey en Sibia Y que nos vemos En un próximo video Bye bye Ustedes no sabían Una cosa de mí Yo creo Sí Bueno es que Tepar los videos Como brilla Miren Mis ojos Son bonitos Madura por favor Madura Empecé grabando aquí Y me he ido corriendo Porque me da el sol En la puñetera cara Estaba aquí Me he ido corriendo Y ya Ya voy como por aquí Ahorita me van a ver Que me he ido Gracias.